Extra Noticias 6 de la tarde Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Extra Noticias, gracias por su compañía, también agradecemos a quienes a partir de este momento nos sintonizan por los 92.3 FM de Extra Radio. Vamos a conocer nuestros titulares. Empresa adjudicada para la construcción del hospital de Cartago da un paso atrás, aduce incertidumbre económica y política para no participar. En menos de un mes casos de dengue aumentaron en un 20%, autoridades actualizan el protocolo de atención en los centros de salud públicos y privados. Detienen a extranjero que se sospecha formaba parte de una célula terrorista. En los últimos cinco años la policía detuvo a ocho sospechosos de terrorismo. Mujer que se casó con colombiano que figuraba como cabecilla de banda narco, habría desestimado la demanda por matrimonio fraudulento. Fiscalía analiza el caso. Vecinos de Playa Caldera se preparan para posibles inundaciones ante la marea más alta del año. Medio millón de trabajadores independientes mantienen deudas con la caja. Hoy se presentó un proyecto de ley que proponen condonar estas deudas. Vamos a tener información desde el Tribunal Supremo de Elecciones con Kenneth Rojas, desde Heredia con nuestro compañero Cristian Fallas y también en Caldera está nuestra compañera Cheila Paniagua. Vamos con Cheila en vivo desde Punta Arenas, principalmente en Caldera, una comunidad que se prepara para el fuerte oleaje, para la marea alta, perdón, que se espera a partir de la madrugada de mañana viernes. Cheila con los detalles. Bueno, y como usted lo indica, nos encontramos en Caldera, Punta Arenas, para llevarles toda la información sobre la marea alta que anunció el Miosimar para los próximos días. Mareas altas que podrían superar hasta los tres metros de altura en el Pacífico. Los vecinos de los alrededores de Caldera se preparan ante posibles inundaciones, ya que el año anterior, debido a la marea alta, el mar llegó hasta sus hogares, provocando que estas personas hayan sido evacuadas, producto del mar que llegó hasta estos hogares. Veamos la siguiente información. Tras el anuncio de Miosimar sobre las posibles inundaciones en el Pacífico debido a la marea alta, los vecinos de Playa Caldera se preparan para un posible incidente. Nosotros cuando ya los avisan, entonces ya comenzamos a levantar los chunches, a subirlos, a echarlos, para prepararlos allí, porque no los agarres prevenidos, ¿verdad? Y entonces ahí los tenemos guardados chunchitos, porque me pasan los agarros y previsto. Subir todo lo que se pueda, hasta ni uno puede, ya no se puede más, ya. Y ya se marea, lo llevo aquí, ponado atrás, porque es la otra, hasta el manglar. Hace un año, doña Mercedes tuvo que ser evacuada debido a que su vivienda quedó completamente inundada. Un pronto otro vino la marea y quedamos todos arriba, atrapados arriba todos, los que estaban conmigo, mis hijos y todo. Y entonces tuvieron que venir los bomberos a sacarlos, alzados, los sacaron para afuera y dormíamos allá afuera. Ahí hicimos un campito ahí con chunches, con cobijas y todo, y dormíamos afuera. Debido a esto, optó por construir su casa en alto para evitar incidentes. Cuando fue que se llenó todo abajo, entonces ya empezaron mis hijos a recoger madera, a traer madera, y los otros me regalaron hasta de Upala, me trajeron madera, para que yo hiciera el piso arriba, y me trajeron el zinc, un señor que viene ahí, que es panadero, también me trajo así, de allá de donde él vive, de Miramar, y todo eso. Según indicó doña Mercedes, el comportamiento del mar es tranquilo, sin embargo, podría cambiar de un pronto a otro. Por su parte, don José monitorea la marea por medio de una aplicación. Según la predicción de Miramar, en Punta Arenas, la marea podría superar los tres metros de altura. De manera que podríamos tener olas hasta máximos de 2.6 metros entre el viernes y el domingo. De manera que hay precaución para la navegación de embarcaciones pequeñas, básicamente. De nuevo, hay que aclarar que estos sistemas de baja presión cambian mucho con los días, de manera que podría desaparecer esta condición, pero también podría intensificarse. Así que hay que darle seguimiento. Los vecinos indican que en septiembre y octubre es cuando se dan las mareas más altas en Punta Arenas. Bueno, y es que debido a la marea alta, la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde para todo el Pacífico. Y es que vamos a ver en el siguiente mapa qué tanto va a subir la marea y cuál es la cantidad de metros que podría alcanzar. Y vamos a ver que en el Golfo de Santa Elena la marea podría llegar hasta 2.9 metros de altura. En Bahía Culebra también 2.9 metros de altura. En Punta Arenas 3.3 metros. En Bahía Herradura 2.9 metros. En Quepos se espera que la marea suba y supere los 2.9 metros, así también como en Uvita 2.9 metros. Y en Golfitos se espera que la marea suba hasta más de 3 metros. Y es por esto que tanto Mios y Mar como la Comisión Nacional de Emergencias ha pedido a las comunidades que viven cerca de las costas tener precaución debido a que el oleaje combinado con la marea alta podría provocar inundaciones en el Pacífico. Y es por esta razón que como les indicábamos declararon alerta verde para la vertiente del Pacífico. Importante destacar de que los vecinos se están preparando en caso de que la marea alta pueda llegar hasta sus hogares. Desde Punta Arenas hasta el momento es la información que tenemos. Ustedes continúan con más. Gracias a nuestra compañera Cheila Paniagua. Como estábamos escuchando, llueve con fuerza en Punta Arenas. Y esto todavía aumenta las probabilidades de inundaciones en algunas partes también de la ciudad puntarenense. Vamos con un tema que tiene que ver también con el tiempo. Porque por segunda vez en el año todo el Istmo Centroamericano se verá afectado por el llamado giro ciclónico centroamericano que traerá por supuesto más lluvias. A partir de este cierre de mes de septiembre las lluvias estarían aumentando en nuestro país y en sí en toda la región centroamericana. Esto debido al llamado giro ciclónico centroamericano. Este fenómeno no es nuevo. Sin embargo, podría llegar a ocasionar, según el Centro Nacional de Huracanes, ya no así como el IMN, que llevarían a inundaciones en el Pacífico del país y también en el norte de Nicaragua. El giro centroamericano es básicamente una gran circulación ciclónica, es decir, una circulación en dirección opuesta a la manecilla del reloj, que se forma en niveles bajos y medios de la atmósfera sobre Centroamérica. Son sistemas muy amplios que incluso pueden afectar al mismo tiempo a varios países de la región. En el caso de Costa Rica, este tipo de sistemas lo que suelen producir es inducir un flujo de humedad desde el oeste muy constante, muy persistente a nuestro país, lo que puede provocar, por ejemplo, que se presenten temporales, fuertes aguaceros sobre nuestro territorio. Según la previsión del Centro Nacional de Huracanes, en el Pacífico Central se esperan de 200 a 300 milímetros de lluvia acumulada, mientras que en el Valle Central y Pacífico Norte la acumulación estará entre los 150 y 200 milímetros. Esperamos que produzca este efecto de arrastre de humedad desde el Pacífico y genere condiciones bastante lluviosas, principalmente en la vertiente del Pacífico, sin descartar que otras regiones como el Valle Central o partes montañosas del Caíble de la Zona Norte puedan presentar también lluvias importantes durante este periodo. En principio, este fenómeno nos estaría afectando durante el fin de semana e incluso los primeros días de la siguiente semana. La última ocasión de un giro ciclónico fue en el mes de junio, afectando principalmente el Pacífico Nicaragüense. El organismo de investigación judicial, el OIJ, detuvo a cinco personas sospechosas de cometer un triple homicidio en Esparza. Los sujetos fueron ajusticiados por un presunto ajuste de cuentas. De esta manera, el organismo de investigación judicial detuvo a los sospechosos del triple homicidio que ocurrió el pasado 11 de julio en un búnker en Esparzol y del asesinato de un sujeto que hallaron en un río en Barranca a inicios de agosto. Entre los detenidos figuran dos menores de edad, quienes serían presuntos sicarios, y la madre de uno de ellos, quien en apariencia es parte de la organización criminal. Se está intentando imputar en este caso a seis personas, de las cuales una ya está en prisión preventiva, mientras que las otras cinco personas responden a dos menores de edad, mismos que fungirían en apariencia como parte de la organización, como gatilleros. A parte de esto, también se está deteniendo o intentando detener a la mamá de uno de estos sujetos, quien en apariencia facilitaba la comisión de los delitos, y también se está deteniendo a una mujer de 18 años de edad, quien también presuntivamente facilitó algún tipo de logística para poder cometer los ilícitos. Finalmente se está deteniendo a un sujeto masculino de 23 años de edad, quien también figura aparentemente como parte de la organización criminal. Las víctimas del triple homicidio son hombres de 23, 29 y 31 años, quienes fueron ejecutados a balazos cuando varios sujetos ingresaron a la estructura, con armas de grueso calibre, donde también al parecer se encontraba una cuarta persona que sobrevivió al ataque. Los presuntos sicarios huyeron en un vehículo, mientras que la víctima de Barranca fue un joven de 20 años de apellido Pérez. Los hechos están relacionados con disputas territoriales entre grupos criminales de la zona de Esparzol de Punta Arenas, y bueno, parte de esta investigación ha sido lograda gracias al esfuerzo y compromiso de toda la delegación regional de Punta Arenas. Durante las diligencias realizaron decomisos importantes para la investigación. Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público, donde determinarán su situación jurídica. Esta mañana los bomberos atendieron una emergencia por un enjambre de abejas africanizadas en el Liceo Manuel Benavides Rodríguez, en San Francisco de Heredia. El enjambre se ubicó dentro del gimnasio del Centro Educativo, donde las abejas picaron a 18 personas, la mayoría estudiantes, pero, por dicha, ninguno requirió traslado médico. Para la emergencia, los bomberos trasladaron seis bomberos que trabajaron en aislar el enjambre y evitar así que picaran a más estudiantes y al personal de este centro educativo. Afortunadamente, la situación no pasó más de un susto para algunos alumnos personal, académico y administrativo. Las clases siguieron con normalidad una vez que se retiraron los bomberos. Esto es lo que se llama la abeja africanizada, que son las abejas que producen miel. Ellas, al sentirse amenaza o ser agitado del ambiente donde ellas se encuentran, pues van a proceder a atacar. En ese momento, unos muchachos se encontraban tomando merienda ahí en la zona de las canchas, donde ubicamos el enjambre en un marco de baloncesto. Y ahí, quizás hubo algún movimiento brusco, tal vez golpearon el enjambre, la colmena, y procedieron a hacer el ataque. El hospital de Cartago sufrió hoy un nuevo revés. A pesar de que ya estaba adjudicado para su construcción, la empresa mexicana a cargo se retiró mediante una nota enviada a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Necesitamos un nuevo hospital, necesitamos mejores instalaciones y mejores servicios. Entonces, no importa, no importa cuándo se haga el hospital, pero que se haga. Está bien mal, porque la verdad que se está necesitando. La verdad que esto, este hospital, a lo menos como está aquí ahorita, está terrible, terrible. Le digo porque aquí se necesita, se necesita. Aquí se ven casos de casos, ustedes porque están aquí afuera, pero me gustaría que ustedes entren adentro y hagan la evaluación adentro para que vean lo que la gente les va a decir. Eso es un pecado. Aquí la gente sale a un peor de cómo entra, enfermos, delirando. Es preocupante, porque aquí en la ciudadanía de Cartago se amerita un nuevo hospital. Lo peor para los ciudadanos cartagineses es que por el momento deberán de seguir esperando por ese nuevo hospital y seguir ingresando por estas puertas del Max Peralta para recibir atención médica. En consecuencia, en este acto se deja constancia fiaciente de la intención de promotora y desarrolladora mexicana de infraestructura SADCB de ejercer su derecho a dejar sin efecto su oferta con justa causa y, por tanto, requerirle a esa administración la terminación anticipada por voto acuerdo, suscribiéndose el correspondiente finiquito en beneficio de los intereses de las partes y así evitar reclamaciones futuras. Para tener un nuevo hospital en Cartago, los cartagineses tendrán que seguir esperando. La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social anunció este jueves que la empresa promotora y desarrolladora mexicana SADV se retiró de la licitación que había ganado para la construcción del nuevo centro médico brumoso. 5. Así mismo, tan pronto se presentaron las ofertas, se han esgrimido criterios encontrados entre el Ministerio de Salud y la Caja que han puesto en entredicho el proyecto. Así, por ejemplo, el MSDM 2718-2024-21 de mayo del año en curso, el Ministerio de Salud concluye que el lugar no es apto para la construcción de un hospital seguro. Más aún, se han publicado muchas notas de prensa que plasman declaraciones de las distintas autoridades competentes que muestran claras desaveniencias entre instituciones del Estado costarricense. La incertidumbre derivada del clima político en torno al proyecto y la falta de certidumbre respecto a la posibilidad de ejecutar el mismo conforme a lo originalmente previsto constituye un verdadero caso fortuito, acto del príncipe, que se traduce en una causa justificada para dejar sin efecto nuestra propuesta y un eximente de responsabilidad para promotora y desarrolladora mexicana de infraestructura SADV. En Cartago, la decepción es mucha y el eco de las voces que solicitan un nuevo hospital van desde los diputados en la Asamblea Legislativa hasta las personas usuarias del hospital. ¿Está recibiendo esta empresa presiones por parte del Ejecutivo, más allá de las presiones técnicas que ya habían sido subsanadas? ¿Está recibiendo presiones políticas que hacen y obligan a la empresa a echar marcha atrás? Creemos que sí. Ha sido incapacidad de la caja de resolver el tema desde hace años. Este es un tema que la caja generó. Los cartagineses no tienen nada que ver en qué terreno se escogió, en qué empresas se escogió, en qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Los cartagineses son usuarios que, como cualquier usuario, espera que la institución encargada de velar por su servicio de salud cumpla. Entonces, sea la administración anterior, la transanterior, la que sea, es la misma caja costarricense de seguro social y es la misma caja costarricense de seguro social la que tiene que dar una solución en un plazo corto. Este, casi casi que le digo que es el primordial que está urgiendo que se haga otro hospital para aprovecho de todos los que necesitamos de ellos. Mientras tanto, los cartagineses que circulen y pasen por este lugar seguirán viendo este terreno así, lleno de zacate, monte y seguirán también observando una malla perimetral, el símbolo de una larga espera. Bueno, y vamos a otros temas, pero que tienen que ver con la salud, porque el país estaría atravesando una epidemia o la peor epidemia mundial de dengue, se estaría registrando, por lo menos así lo catalogan los expertos. La situación en nuestro país es esta. En menos de un mes, la cantidad de casos aumentó en un 20%, registrando más de 25 mil casos en lo que llevamos de este año. Eliminemos los criaderos del mosquito, limpiemos nuestros hogares de aguas estancadas en recipientes, floreros, caños y en cualquier objeto que pueda acumular agua. ¿Sabía usted que un huevo puede ser depositado y un año después, con solo que le caiga un poquito de agua, puede resurgir esas larvas? Así que todos a cuidarnos y eliminar completamente los criaderos. Es importante saber que la fumigación no es suficiente para ganarle la carrera al dengue. Aún no ha finalizado el mes de septiembre y el Ministerio de Salud reporta un incremento del 20% de casos de dengue en todo el país. Alajuela, San José y Punta Arenas son las provincias que más casos registran. Por esta razón fue presentado el protocolo de atención y manejo de dengue, que va a permitir la disminución del riesgo de presentar casos graves y el fallecimiento en el país. Este protocolo tiene cuatro pasos fundamentales, en el cual inicia con el examen físico y exámenes de laboratorio, sigue con la sospecha diagnosticada cuando se clasifica la gravedad, un tercer paso que es el tratamiento según el grupo de intervención, y finalmente la notificación de la enfermedad a vigilancia epidemiológica. Esto es obligatorio sabérselo a nivel del país, ¿verdad? Y ahí es donde estamos haciendo un traslado posteriormente de esto, de un oficio, tanto a la entidad prestadora mayor que tenemos en el país, que es la Caja Cosarcense de Seguro Social, como también a la Cámara de la Salud, a todos los prestadores privados, a las aseguradoras y todos los que tengan que ver con prestación de servicios directos para las personas. La inusual expansión de esta enfermedad reporta más de 11 millones de casos en toda Latinoamérica y actualmente el ente rector en Costa Rica analiza 13 casos de personas fallecidas para determinar si fueron por dengue o con dengue. Y eso es cambio climático. Pero el cambio climático tiene también un fenómeno especial que directamente afecta no solamente por las lluvias, sino también cuando hay sequías. Cuando hay sequías, entonces la gente acumula el agua en tanques. Hemos visto. Acumula el agua en tanques y esos tanques se vuelven criaderos. En este momento tenemos cuatro serotipos circulando. Y al tener cuatro serotipos que nunca lo habíamos tenido, nunca. Sí, tenemos más posibilidades de tener dengue grave. Y al tener dengue grave tenemos más posibilidades de fallecer. Entonces eso es algo completamente atípico. Las autoridades piden a las personas adultas mayores anticoaguladas, aquellas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y niños que se acerquen a sus áreas de salud cuando presenten los primeros síntomas. El dengue es una enfermedad muy seria y prevenirla está en manos de todos. La clave está en eliminar todos los criaderos de mosquitos de nuestras casas y comunidades. La forma de vencer a esta enfermedad es eliminando los criaderos de nuestros hogares. Vamos a ir con Cristian Fallas. Él está en este momento en el sector de Heredia porque desde el 2019 y ya hasta este año ya se han detenido a ocho extranjeros ligados con terrorismo. El último caso, el de un oriental en la zona norte. Cristian, con los detalles. Buenas tardes, Paul. Qué gusto saludar a los estimados televidentes. Efectivamente, estamos acá en el centro de aprendidos de la Policía Profesional de Migración y Extranjería acá en los lagos de Heredia, donde normalmente se traen a estos extranjeros, no importa la nacionalidad o por qué circunstancias son detenidos en suelo nacional. En este caso en particular nos ocupa porque una vez más se repite la historia donde estos extranjeros ligados a células terroristas tanto de ISIS como de Al Qaeda aprovechan estas migraciones masivas para mezclarse y efectivamente pasar o llegar hasta suelo nacional. Una situación que se ha estado repitiendo, pero que, Paul, gracias a las alertas internacionales, a los sistemas más modernos y también, obviamente, a la capacitación de nuestros agentes de la migración y extranjería es importante para detectar a estas personas y que sean expulsadas del territorio nacional. Este fue el momento en que el ciudadano del país asiático de Tayikistán llegaba bajo la custodia de las autoridades de migración y extranjería. Se le trasladó desde la zona norte de nuestro país hasta el Valle Central para su posterior expulsión de suelo nacional, apunta el ministro de Seguridad. Gracias a las alertas internacionales sobre su ligamen con el grupo terrorista Estado Islámico, se logró detener en el país. Es ubicado en nuestro país, ha procedido a ser detenido, puesto a disposición de la policía de migración y será enviado a su país de origen mediante mecanismos de deportación. Este hecho se suma al esfuerzo que durante el 2023 hizo también la policía de migración deteniendo a dos sujetos de origen somalí y a un ciudadano egipcio relacionado con Al Qaeda. Estas personas ya fueron deportadas de Costa Rica y no se encuentran ya en nuestro país. Proseguiremos haciendo lo mismo en defensa de nuestra soberanía y protección de nuestra población ante sujetos relacionados con terrorismo. Es un caso que está lejos de ser aislado en nuestro territorio. Veamos por qué. De acuerdo a las autoridades, entre el año 2019 y a la fecha se detuvo en Costa Rica a ocho extranjeros ligados a grupos extremistas entre ISIS y Al Qaeda, procedentes de Egipto, de Somalia, de Irak y ahora este último de Tayikistán, un país que se ubica en Asia Central. Por ello existe el riesgo de que estas agrupaciones para poder entrar a Estados Unidos o inclusive para crear células terroristas en América Latina puedan infiltrarse a través de la migración irregular que suele ocurrir en toda esta zona de Latinoamérica, sobre todo Centroamérica. En el caso de un egipcio detenido por la policía municipal en el 2023, se le hizo esta detención en San José Centro. Se movía con perfil bajo entre algunos hoteles josefinos, apuntaron las autoridades en su momento. Como vemos, es importante la detección de estas personas, no importa la policía que sea, como ustedes lo pudieron apreciar, en este 2023 a este egipcio que era de un perfil muy peligroso, estaba en la plena capital de nuestro país, mezclado entre los josefinos en estos hoteles y es la policía municipal josefina quien precisamente hace la detención. Evidentemente ya había información ante la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS, de que esta persona estaba en nuestro país, igual que los somalíes que ustedes escucharon y otras personas ligadas, Paul, precisamente a estas células terroristas y también a otro tipo de delitos graves, pero que dichosamente son detectados a tiempo en nuestro país. No se sabe con qué intención, si deberán quedarse acá en suelo nacional, hacer algún tipo de movimiento o simplemente lo toman como paso para seguir hacia sus objetivos. Lo importante, Paul, es que está acá en resguardo en los lagos de Heredia y se vendrá entonces la expulsión. Hay que recordar también se coordina con al menos o mínimo dos agentes de la Policía Profesional de Migración que tienen que encargarse de que esta persona efectivamente llegue a su destino final. Evidentemente eso es una inversión bastante alta en lo que son, obviamente, los gastos de estos oficiales y sobre todo los pasajes aéreos, Paul, que en algún momento algunas aerolíneas colaboran incluso con el gobierno para poder hacer todo ese tipo de expulsión. Es la información que les tenemos acá desde el sector de Heredia. Paul, regreso con usted. Gracias, Cristian Fallas, por el detalle de esta información que llama la atención, por supuesto, por la situación de seguridad nacional. Vamos con otros temas judiciales, también porque después de un corto atraso por un fallo informático se ordenó elevar a juicio el asesinato de Juliana Ureña Quirós. La joven fue asesinada en San Roque de Ciudad Quesada. Una cámara de seguridad grabó el momento en que el sospechoso la interceptó. El acusado de apellido Sandoval fue detenido a la altura de Naranjo sobre la Ruta 1. No había pulgado cárcel por otra causa similar. Es un caso donde hay familias sufriendo, pero donde confiamos en que pronto el Tribunal de Juicio de San Carlos señalará la fecha para debate para acreditar la responsabilidad de este sujeto. No solo como autor de esta cantidad de delitos sexuales que se están imputando, sino del homicidio del que fue víctima de Juliana Ureña. Reitero, esperamos para las próximas semanas el señalamiento a debate por parte del Tribunal de Juicio y en los próximos días la prisión preventiva del imputado será prorrogada porque ya está cumpliendo un año de su detención inicial. Desde que está vigente la Ley Penal Juvenil se han sentenciado a 324 personas menores de edad. Las estructuras de crimen organizado siguen enfocadas en la captación de menores a los que ofrecen desde bienes materiales que sus familias no pueden costear hasta oportunidades de crecimiento, como si se tratara de una empresa. Según el OIJ se les paga con armas, motos y hasta con favores sexuales. Tienen pago mínimo por homicidios que va desde los 50 mil colones hasta los 200 mil colones, conocidos como robots. Los menores reciben órdenes y son fácilmente sustituidos por los grupos criminales. La sentencia máxima de estas personas menores entre los 12 y los 18 años puede llegar a los 10 o 15 años de cárcel. ¿Por qué lo hacen? Hoy en día muchos de los jóvenes tienen un sentido de pertenencia para un grupo criminal o un grupo X de adolescentes para sentirse respaldado por algunas personas, por sentirse parte de algo, por buscar una identidad. Vamos a ir a una pausa comercial y al volver, mujer que se casó con colombiano que figura como cabecilla de una banda narcotraficante habría desestimado la demanda por matrimonio fraudulento. La Fiscalía analiza el caso. Ya regresamos. Gracias por continuar con Extra Noticias. Bueno, nosotros hemos estado dando cobertura a este caso de la operación Shark y sobre todo a un aspecto que nos ha llamado poderosamente la atención y es la naturalización del principal cabecilla de esta banda. Bueno, ¿por qué la Fiscalía desestimó la denuncia de la mujer que dijo que nunca se casó con el colombiano investigado por narcotráfico y cuyo supuesto matrimonio le permitió obtener esa nacionalidad costarricense, esa tan anhelada y buscada nacionalidad costarricense? Bueno, Kenneth Rojas nos tiene las respuestas. Kenneth. Buenas tardes. Exactamente hace dos días estábamos en este mismo lugar aquí en el Tribunal Supremo de Elecciones donde dábamos cuenta de cómo se habían dado las circunstancias de ese aparente matrimonio que le permitió a este hombre colombiano de apellido Meléndez León, de 55 años de edad, quien hoy figura como investigado y que aparentemente lidera una banda narco en nuestro país y que ese matrimonio en apariencia por conveniencia le habría permitido, como bien lo indicaba don Paul, obtener la nacionalización. Esa mujer con la que supuestamente se casó vino aquí específicamente el 20 de mayo del 2010, cuatro años y un par de meses después de ese supuesto matrimonio, para decir que ella ni siquiera, recordemos todo lo que había dicho, no conocía a ese hombre y que nunca había firmado ningún documento o ningún acta matrimonial ni mucho menos participado de ningún acto notarial para casarse. Informábamos que la fiscalía remitió, recibió más bien por parte del registro civil esa denuncia, pero que se había desestimado. Ya tenemos exactamente la respuesta, el motivo del por qué el Ministerio Público desestimó esa denuncia e incluso archivó el expediente desde 2010. Y con esa decisión, eso hizo que el registro civil no tuviera más opción que seguir con el trámite y darle la naturalización a este hombre. ¿Qué dijo ante la fiscalía esta mujer de 49 años de apellidos López, vecina de Pural de Goycoechea? Veamos el detalle en la siguiente información. Cuatro años después de que supuestamente se casara con el colombiano detenido este martes como sospechoso de liderar una banda narco, la costarricense denunció en el registro civil que el matrimonio era ilegítimo. El 20 de mayo de 2010 presentó una declaración jurada y pedía que se anulara esa unión matrimonial que permitió al extranjero naturalizarse. En esa ocasión dijo que ni siquiera conocía a su aparente esposo y que nunca firmó un documento ni participó de una boda civil. Por eso, el registro civil presentó una denuncia ante la fiscalía para determinar si debía anular ese matrimonio y con eso revocar la naturalización al hombre, identificado como Alexi Meléndez León. Pero la fiscalía archivó el caso, lo que dio pie a que el extranjero recibiera la credencial como tico. La duda que surgía era por qué el Ministerio Público desestimó el caso y archivó el expediente. Y hoy, Extranoticias tiene la respuesta a esa pregunta. Según informó la oficina de prensa de esa entidad, en la que aclararon qué fue lo que ocurrió. Por correo electrónico nos respondieron lo siguiente. La persona denunciante presentó un documento en junio del 2010 en el cual indicó que no tenía interés en continuar con el trámite de la causa. Ante la falta de participación de dicha parte, la fiscalía solicitó una desestimación el 16 de junio del 2010 ante el juzgado penal de San José. Es decir, a tan solo días de denunciar que nunca se había casado con el extranjero, la mujer extrañamente cambió de opinión y por alguna razón optó por no seguir con la investigación. Fue así como la solicitud de nulidad del matrimonio quedó en nada. Esa solicitud fue una de las muchas que el Registro Civil remite, ya sea a la Fiscalía o a la Procuraduría General de la República, ante la petición del denunciante de disolver la unión matrimonial ante alguna supuesta irregularidad. En los últimos 10 años, la entidad tramitó y presentó 1.506 denuncias, la mayoría por aparentes casos de matrimonios por conveniencia que dan pie a que un extranjero se naturalice como costarricense. Eso da un promedio de una denuncia de ese tipo por parte del Registro Civil cada dos días. Personas que utilizan esta figura del matrimonio para obtener una naturalización como lo piensa la gente más fácil, casándose y teniendo más de dos años de matrimonio con una persona costarricense para poder ya obtener la nacionalidad, porque por residencia son cinco años. Incluso con el proceso de residencia, el tiempo mínimo de vivir en el país pasa a siete años para los extranjeros que no provienen de países centroamericanos o iberoamericanos y que no sean españoles por nacimiento. No tenemos herramientas jurídicas y no tenemos herramientas prácticas que nos permitan hacer una tercera fiscalización, por así decirlo, o un filtro más dentro de todo este engranaje que permita, por poner un ejemplo, realizar una entrevista previa, obligatoria, donde los contrayentes tengan que demostrarle a ese notario, a ese sacerdote o a ese funcionario que tienen una convivencia previa, que tienen una relación sentimental y que producto de esa relación sentimental desean contraer matrimonio. Según datos del Registro Civil, los extranjeros que más piden naturalizarse en nuestro país mediante el proceso de matrimonio son ciudadanos de Colombia, China y Cuba. Extra Noticias pidió una entrevista con algún vocero de la Fiscalía para tener más detalles de ese expediente, sin embargo la respuesta que tuvimos es que al estar archivado ya desde el 2010, esa era la única información, la que recibimos por correo electrónico, sería únicamente la respuesta que podíamos tener por parte del Ministerio Público. Y sin duda alguna, don Paul, que es preocupante, más de 1.500 denuncias en 10 años. Deja un promedio, como lo veíamos, de una denuncia cada dos días por parte de personas que vienen aquí al Registro Civil, ente adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones, para alegar que desconocen la existencia o la legitimidad de ese matrimonio en el que aparecen, y en algunos casos, como nos lo comentaba también la Oficial Mayor del Tribunal Supremo de Elecciones, las personas se percatan cuando vienen aquí a hacer algún trámite, o incluso cuando en el proceso de confirmación o de seguimiento por parte del Registro Civil, que se llama a las personas involucradas, se percatan al recibir esa llamada de que están en ese momento casadas con un extranjero y que ese trámite matrimonial le permitió a su aparente esposo o esposa obtener la naturalización, que como lo veíamos también, ese proceso es mucho más corto, más fácil que hacerlo mediante la residencia, que el límite de tiempo de vivir en el país puede ser de cinco y hasta siete años, sin duda alguna que muchas debilidades y falencias que se deben mejorar para evitar estas circunstancias en nuestro país. Desde el Tribunal Supremo de Elecciones, un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Gracias Kenneth, y sí, son debilidades y falencias que se han venido denunciando desde hace años, que se han dado, que se han estado poniendo en las noticias, que se han estado denunciando, y que parece que no ha habido un avance importante, por lo menos hasta este momento, para tratar de cerrar ese portillo. Vamos ahora con un adelanto de lo que tendremos para ustedes a partir de las siete de la noche con nuestros compañeros de deportes en tiempo extra. Pedro Retana, cuéntanos. Gracias, don Paola. A partir de las siete tendremos información en vivo desde las afueras del estadio Ernesto Romo Serenpavas, porque ahí juega hoy Liga Deportiva La Juelense, frente al Sporting, en busca de una victoria que le permita terminar líder e invicto esta primera vuelta del campeonato. Además, hay información con uno de los fichajes bomba de la liga que llegó para este torneo y que podría irse en diciembre, le vamos a contar de quién se trata. Además, hay información del Zapriza, cuáles jugadores terminan su vínculo en el mes de diciembre y si hay planes de renovación o no. Y tendremos todos los goles de la jornada en la Liga de Campeones de Europa, incluido la derrota del Feyenoord de Jalen Mitchell, que pudo, eso sí, debutar ya de manera oficial con el club de Países Bajos, todo a partir de las siete en tiempo extra. Una madre vecina de San Francisco de Dos Ríos tiene más de un mes de desaparecida y su familia ya teme lo peor. La única comunicación que han tenido son mensajes de números desconocidos que no parecen ser escritos por ella. Alberto Cuadra nos amplía. Paúl, gracias. Y bueno, tenemos nosotros la oportunidad de hablar con la madre, quien nos indica que, bueno, doña Gretel Adriana Flores García fue vista por última vez el pasado 17 de agosto en el sector. En San José la vieron y también en Heredia, en Getsemaní. Fue reportada, eso sí, desaparecida hasta el 4 de septiembre. Bueno, esta persona, doña Gretel, es una persona que usualmente, pues, era bastante, podemos decir, bueno, que tenía mucho vínculo con su familia, era una persona bastante responsable, tenía su trabajo, tenía una serie de responsabilidades que no dejaba de lado y es ahí donde inicia la preocupación de su familia, porque empezó a desaparecer lo que serían los mensajes de todos los días, la madre empezó a preocuparse, ingresaron y llegaron también donde ellos vivían, a la vivienda donde anteriormente, pues, estaba ubicada ella y su esposo y no hay absolutamente nada. Lamentablemente, pues, temen que alguna persona la tenga retenida, temen también de que haya algo pasado con este matrimonio, ya que ninguno de los dos se está comunicando y, por supuesto, pues, ellos esperan que esta mujer de 45 años en estos momentos, pues, esté en algún lugar y que se logre comunicar con ellos, a no ser de que también, pues, alguna persona que esté viendo esta nota tenga también algún tipo de información que pueda hacerla al 808.645 de la OIJ. Veamos la siguiente información, donde podemos ver el resumen de este caso y también de la gran cantidad de personas, sobre todo mujeres menores de edad, también que son reportadas como desaparecidas. Gretel Adriana Flores García, de 45 años, fue vista la última vez en San José exactamente el pasado 18 de agosto. Esta madre, oriunda de San Francisco de Dos Ríos, está casada y es madre de un hijo. Pese a esto, no se ha vuelto a ver y sus familiares tienen rastro de ella desde hace esa fecha. La única forma de comunicarse es mediante mensajes de otros teléfonos que no son de esta persona. Ella me dice, supuestamente ella, que ella me dice, estoy bien, no se preocupe, y yo le pongo a ella, le digo, o sea, confiando de que sea ella, le digo, llámeme, o llamo inmediatamente al número y está bloqueado, ya cortado y no contesta. Carmen García, madre de Gretel, está muy preocupada, ya que su hija es una mujer muy trabajadora, teme lo peor o que alguien la retenga contra su voluntad. Siempre, ella fue muy amorosa conmigo, siempre ella me ponía mensajes de buenos días, de buenas noches, a veces no los dos, pero si hoy me ponía buenas noches, mañana me volvía a escribir en la mañana o en la noche. Y siempre me decía que yo era su brazo derecho para ella y de todo, ¿verdad? Pero de un pronto a otro ella dejó de escribirme y dejó de decirme esas cosas y sin saber yo ni por qué, porque no tengo como decir que nos enojamos o algo, ¿no? Cada dos horas se reporta una persona desaparecida en Costa Rica, 786 mujeres se reportaron como desaparecidas en lo que va del 2024. Las amenazas se dan mediante la utilización de otros medios telefónicos, como por ejemplo el uso de números telefónicos internacionales. Estas amenazas inician con información que las personas han mostrado. Esta información que las personas le muestran a las víctimas es una posible ubicación del lugar donde se encuentra, que conocen los familiares, hay ciertas amenazas de muerte y demás. De acuerdo con las cifras, el organismo de investigación judicial San José de la provincia que registra más desapariciones con 279 adultos y 314 menores de edad entre hombres y mujeres. Bueno, esperamos que si alguna persona observó las fotografías, si también tiene conocimiento de este caso, se comunique con la familia y también con el organismo de investigación judicial. Muchas de las desapariciones en realidad se resuelven en tan solo 48 horas, 72 horas, porque también están muy relacionadas con problemas internos en familia, sobre todo menores de edad que en algún momento tienen algún problema con sus padres y abandonan su hogar, pero también hay algunas relaciones también de abuso, también hay algunas relaciones impropias y también lamentablemente algunas que como nos ha dicho la madre de doña Gretel, pues lamentablemente hay antecedentes de agresión y bueno, obviamente en estos momentos ellos están muy preocupados. Así que bueno, si usted tiene algún tipo de información, ya sabe cuáles son las vías de comunicación y sobre todo también, pues tener en mente que siempre las autoridades del organismo de investigación judicial están esperando todo este tipo de denuncias para iniciar este tipo de, pues, iniciar lo que serían las pesquisas para tratar de localizar a las personas que están desaparecidas. Desde San Francisco de los Ríos, este es un informe de Alberto Cuadra para Exa Noticias. Vamos a la pausa y al regresar, medio millón de trabajadores independientes mantienen deudas con la caja. Hoy se presentó un proyecto de ley para condonar estas deudas. Gracias por continuar con Extra Noticias. A falta de tres meses ya para Navidad, Tiendas Universal dio este jueves la inauguración a la época del año con 12 diferentes tendencias en decoración que se acopla a los gustos de todas las familias. Universal además está ofreciendo el sistema, el famoso sistema de apartados desde o a partir de los mil colones. La Navidad llegó a Tiendas Universal. Si usted es amante de la época navideña, prepárese porque desde ese jueves 19 de septiembre las Tiendas Universal lo recibirán con una gran variedad de opciones que se acopla a todos los gustos y llamativas para todos los integrantes de la familia. Si vienen con niños, que no se pierdan las tendencias infantiles. Tenemos una inspirada en Hot Wheels que se llama la tendencia sobre ruedas que combina carritos con íconos de carreras de carros. También se le puede incluir las pistas de Hot Wheels. Otra tendencia que tenemos es la del Grinch que viene con más fuerza el año pasado. Y una novedosa entre las infantiles es la del personaje Stitch, que esa también ha gustado mucho. Durante este año todos los árboles que estarán a la venta en Tiendas Universal son de plástico reciclado. Y como parte de los beneficios a los que usted podrá acceder, durante esos primeros días toda la tienda cuenta con un 25% de descuento en la decoración navideña. Y además hasta el 20 de octubre por la compra de cintas le confeccionarán sus lazos totalmente gratis. Para adquirir todo esto hay diferentes opciones de financiamiento. Ofrecemos facilidades de financiamiento de 3, 6 y 2 meses. Lo que queremos es que toda esta magia llegue a todos los hogares de Costa Rica. Por otro lado, por una compra igual o superior a los 10 mil colones, usted podrá utilizar el sistema de apartado con tan solo mil colones. Y por los horarios no se preocupe, porque conforme se acerque la época navideña, los horarios se irán extendiendo. Los horarios van a ir siendo cada vez más extendidos y nos vamos a ir incorporando a los horarios de los centros comerciales donde están ubicados nuestras tiendas. Todos estos horarios los pueden revisar en nuestras redes sociales o en Facebook de Universal. Universal tiene 12 tiendas alrededor de todo el país. Sus compras navideñas podrá hacerlas en cualquiera de las sucursales o bien por medio de su página web tiendouniversal.com o incluso por WhatsApp. Vamos con otras informaciones. Las medio millón de costarricenses de trabajadores independientes mantienen deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social. Hoy se presentó un proyecto de ley que propone precisamente condonar esas deudas. Cerca de medio millón de trabajadores independientes mantienen deudas millonarias con la Caja Costarricense del Seguro Social por multas, recargos e intereses en el pago de su seguro. El caso de Roxana Chavarría y su esposo es un ejemplo de esto, pues tienen una deuda de casi nueve millones de colones con la Caja que aseguran no han podido condonar con la entidad, pese a que una ley permite este tipo de trámites. Cuando nosotros llegamos a la Caja a hacer un arreglo de pago, dicen que eso no se han hecho las anulaciones, que nos rechazan todo y no hemos podido hacer el arreglo de pago. Nosotros lo que no queremos es quedar debiendo porque eso nos afecta mucho para el trabajo. En ningún lado se le van a dar un trabajo teniendo la deuda y más en la Caja, ¿verdad? Según la Asociación de Trabajadores Independientes, este 14 de noviembre vence el plazo otorgado por la Caja para esta condonación. Los afectados consideran que este plazo debe ampliarse, pues la institución no ha logrado aplicar con efectividad esta legislación para los trabajadores. Publica que solo 22 mil personas aproximadamente han solicitado la ley de condonación. ¿Por qué es eso? Porque la tramitología de la ley de prescripción no se ha podido poner en práctica. Eso quiere decir que nos genera un monto inmanejable a los costarricenses morosos ante la Caja de Seguro Social para poder hacer un arreglo de pago satisfactorio. Los problemas informáticos de la Caja Costarricense de Seguro Social no le ha permitido a esos 480 mil trabajadores independientes poder estar al día. Por eso es que es un honor para nosotros poder firmar esta iniciativa, apoyarla. Y como ya ven ustedes, hay cinco fracciones legislativas representadas que hemos firmado la iniciativa. El proyecto de ley presentado este jueves busca ampliar el plazo durante 12 meses más para que los trabajadores condonen estas deudas, esperando que situaciones como las de doña Roxana no sigan afectando a miles de costarricenses. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP, ordenó el cierre técnico de la planta de la empresa Gas Z, ubicada en el Coyol de Alajuela. Extra Noticias verificó que esta planta continuó operando, esto pese a la orden de la ARECEP. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ordenó el cierre técnico de la planta de gas licuado de petróleo de la empresa Gas Nacional Z, ubicada en el Coyol de Alajuela, debido a incumplir con un sistema de supresión de incendios. Así se informó mediante un comunicado en el que se indica que un informe emitido por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica determinó el incumplimiento que constituye un peligro para trabajadores, peatones, vecinos e inmuebles aledaños a la planta envasadora. El caso se remonta a diciembre pasado cuando un trabajador de la empresa perdió la vida tras un accidente durante la carga de un camión cisterna, que le provocó quemaduras en el 90% de su cuerpo. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ordenó el cierre técnico de la planta de envasado de gas del Coyol de Alajuela de la empresa Gas Z. Esto debido al nivel de peligrosidad que representa dicha planta para la ciudadanía y para todas las personas que ahí laboran. Esto es por incumplimientos detectados en los diferentes aspectos de seguridad de la planta que ha sido diagnosticado por bomberos de Costa Rica. Según la reguladora, el cierre debe ser de inmediato y no podrían estar operando. Sin embargo, Extranoticias constató que la planta continúa realizando el servicio de envasado esta tarde. Según indicó la empresa Gas Nacional Z, ellos están acorde a la ley. De igual manera, deseamos informar que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos nunca realizó una inspección en sitio para corroborar lo que actualmente señala en su solicitud de cierre de la planta del Coyol. Consideramos fundamental que cualquier decisión sobre este tema esté basada en hechos actuales y verificables. ZGAS tomará todas las medidas legales necesarias para impedir el cierre de la planta del Coyol. Esta planta es la más grande del país y la que cuenta con las mayores medidas de seguridad en comparación con otras plantas. Nuestro objetivo es continuar brindando el servicio confiable que hasta la fecha hemos ofrecido a Costa Rica. Por otra parte, también se informó que Gas Z había planteado una demanda contra la Arecep ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual resolvió el rechazo de esa acción justo este 18 de septiembre. Y visitas de Fonatel y del MISIT a distintos centros educativos hacen constar que el equipo destinado para estudiantes en condición de vulnerabilidad están sin uso y en algunos casos los educadores no saben ni qué hacer con dicho equipo. Un informe de la SUTEL del 6 de diciembre del año anterior detectó parte de las falencias que el Ministerio de Educación Pública presenta con el manejo de equipo de cómputo destinado a centros educativos en condición vulnerable, de los cuales algunos directores señalan no saber ni para qué eran. Luego de que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones hiciera una inversión de 58 millones de dólares y entregara 86.000 equipos de cómputo entre computadoras y tablets, la Dirección General de Fonatel y el MISIT realizaron 21 visitas a centros educativos para corroborar y saber si se aprovecha la inversión realizada por Fonatel. Las autoridades constaron e informaron que cada director utiliza los equipos de Fonatel según su iniciativa, por lo que no hay una estandarización, así como la falta de un plan de acción o instrucciones claras del MEP. Otro aspecto es que dentro del muestreo se indica que los equipos están en uso, pero se evidenció que muchas siguen empaquetadas en su caja original. El informe concluye señalando que luego de la inversión de Fonatel, el MEP es corresponsable del uso responsable de este beneficio, lo cual se evidencia en este y otros informes que hay oportunidades de mejora en cuanto a directrices claras y estandarizadas. La reducción de la brecha digital es uno de los desafíos que tiene el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Para eso planteamos acciones en las cuales podamos tener intervenciones en las comunidades del país para que la población pueda acceder a tener acceso a la tecnología. Otros hallazgos del informe constan la falta del equipo en uso, algunos son utilizados por administrativos, no poseen capacitación para el manejo de los mismos, así como el resguardo no cuenta con las medidas de seguridad necesarias, así como en algunos equipos se humedecen por apilarse en el suelo. Tal es el caso de una escuela en Cóbano, donde hay tablets con manchas en las pantallas, sin botones y lentas por falta de actualizaciones. Es recurrente que muchos de estos centros educativos continúen utilizando equipo de cómputo de la Fundación Omar Dengo, equivalente a un desperdicio de 30 millones de dólares. Existen miles de estudiantes de primaria y secundaria que en este momento se encuentran sin un dispositivo electrónico, computadora o tableta para realizar sus labores educativas. Y esto se debe a la inoperancia del Ministerio de Educación Pública, que no ha entregado 44 mil computadoras o tabletas que tenían como fin único y exclusivo a los estudiantes más vulnerables. Se volvió a pedir respuesta a la ministra de Educación, así como a las direcciones de Informática de Gestión y Recursos Tecnológicos y la de Educación. Sin embargo, desde el despacho señalaron que se está trabajando en una respuesta y que este jueves recibiríamos una fecha para mañana viernes tener una entrevista con el responsable del tema, la jerarca Ana Catarina Müller. Con esta información ponemos punto final a esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. También agradecemos a quienes nos acompañaron por los 92.3 FM de Extra Radio. A las 9 de la noche los espero con más noticias. Muy buenas noches. A las 9 de la noche los espero con más noticias.